¡Suscríbete al canal! Con un buen trabajo de preparación, una excelente rehabilitación física, una brillante técnica en su deporte y la negativa de Oscar por operarse fueron el marco que le dio la medalla de peatro. Además, de su padre como entrenador, Reinaldo Salazar, un subcampeón mundial en 1989 de esta misma especialidad. Su madre ni las gradas y su hermana Iridia apoyaron loco en mi corazón. Su camino a la medalla fue quirúrgico, con las estrategias adecuadas, venciendo al campeón panamericano Tim Takes de los Estados Unidos con un marcador de 10 a 1. En la segunda ronda venció con un clado 6 a 2 al eugeniano Oleksandr Sheportznik. Y en la semifinal al vitamita Huokhuan. Con un total de 8 a 0 en el marcador. El vitamita, competidor que era de su campeón mundial. Oscar, 9 de la sorpresa del torneo y todos los participantes sabían de la peligrosidad del mexicano. El reto real fue a vencer al otro finalista, Yen Chu Mu. La final se distinguió por dos factores. La lesión de Oscar en su rodilla. Y la paciencia del chino Taipei para asistir los golpes en el momento justo. El marcador final fue 5 a 1 a favor del chino. No hace merecimiento, tal vez al camino de Oscar Salazar. Que hoy las patadas de piata son dignas de recordar para memoria de México. Iridia Salazar Blanco, bronce, taekwondo hasta 57 kilogramos. Una mujer mexicana de 1.72 metros de alto no es tan común en México. Pero nos demostró un gran espíritu de lucha al lograr el sueño de ser una inmortal de los lunes. Su hermano había sido ganador de la medalla de plata el día anterior, 26 de agosto del 2004. Iridia entraría al tatami del pabellón de Atenas. Con la confianza de que también podría lograr una presencia. Su primer rival sería la colombiana Paola Delgado. A la que le ganaría por un 5 a 2 con Vicente. Seguiría la representante de Uzbekistán, Irina Kaidochova. La cual simblaría a la mexicana durante los dos primeros rounds. Con un marcador adverso de 6 a 2. Que Iridia pudo resolver en el tercer round. Empatándolo al final 7 a 7. La decisión de los jueces daría como vencedora a Iridia. Por la combatividad de la mexicana. La semifinal sería contra la campeona mundial. La coreana He Wonha. La cual era el coco de Iridia. Pues ya había habido enfrentamientos previos. Y la asiática era la clara ganadora de estos. Esta vez no sería la excepción. Iridia trató de sacudirse un 2 a 0 en contra. Pero a pesar del esfuerzo, en el tercer round no lograría vencer a la coreana. La cual se llevaría el oro al finalizar el día. La repesca para la mexicana fue contra la italiana Cristina Corsi. La cual fue un combate de mucha presión para ambas. Que Iridia consiguió terminar a su favor con un 3 a 2 en el puntaje final. La quinta batalla decisiva de la medalla de bronce. La mexicana enfrentaría a la española Sonia Reyes. La cual llevó la competencia a su favor por 1 a 0 hasta el último round. Donde Iridia, con furia e insistencia, consiguió 3 puntos seguidos para lograr adjudicarse el bronce. Por 3 a 2 en el marcador sobre la española. Los hermanos Oscar e Iridia Salazar son un gran ejemplo deportivo. Que nos demuestra que también en familia se puede llegar a lo más alto del olimpismo. Beijing, 2008. Guillermo Pérez Sandoval. Oro, Taiwondo, 58 kilogramos. El camino de Guillermo no fue fácil. Consistió, para empezar, en poder derrotar a Oscar Salazar para poder llegar a distancia de las olimpiadas. Dejemos a un experto narrador contarnos cómo sucedió el último paso para esta medalla de bronce. Que tienes el corazón a 140 latidos por minuto. Igual que como lo tenemos nosotros, que hoy, con toda la pasión en la voz, estamos relatando para ti esta fantástica historia. Guillermo Pérez, punto gana. Venga, Guillermo, punto gana. Dominicano aguantando. Aquí es peligrosísimo. Ahí está, punto. Tiene que entrar. Lo tiene que marcar. Entró ese giro. Increíble que no lo esté marcando. Se mantiene todo 0 a 0. Venga, Memo. Saca lo mejor de ti. Venga, Memo. Hazlo por México, por la historia, por tu carrera. Venga, Memo. Aguanta. El dominicano finta. Conecta, Memo. Venga. Y no lo está marcando. ¿Qué pasa, Julio? No sé, ese punto entró muy claro. Tanto el giro como la patada circular con el empeño y con pierna izquierda entraron. Los que están siendo un poco estrictos, eh. Venga, Memo. Repítelo. Déjalo claro. Confírmalo. Venga por la medalla de oro. El dominicano aguanta. Memo Pérez puede acabar aquí. Descarga. Descarga, Memo. Vamos, Guillermo. Vamos, vamos. Allá está. Allá está el punto. Tampoco entra. Eso era muy claro. No puede ser. Se está acabando el tiempo y nos tendríamos que ir a la decisión. Y no queremos ir a la decisión. Venga, Guillermo. Venga, cábalo. Deben de amonestarlo. Deben de amonestarlo. Oye, ¿qué pasa ahí? Es una amonestación directa y se dejó caer. Combate por la medalla de oro. Guillermo Pérez tiene en tensión a todo el gimnasio. Ahí no hay absolutamente nada. Se enganchan, se amarran con el dominicano. 30 segundos. Se está acabando el combate. No queremos ir a la decisión. Guillermo Pérez necesita sacar del fondo del alma la patada de la victoria. ¡Venga, Memo! 20 segundos. La patada de la victoria. La patada de la historia. Aquí estamos para relatar esta maravillosa historia. Todo México contigo, Memo. 10 segundos. Última patada. Último esfuerzo. El dominicano ya no tiene. ¡Venga, Memo! Conecta con el puño. Pero esto no va a ser suficiente. Cuidado con la última patada. ¡Nos vamos a la decisión, Julio! ¡Nos vamos a la decisión! Muy parejo. ¡Lanta por la medalla de oro! Muy parejo. ¿Qué va a pasar? No puede ser. Está muy parejo esto. No sabría decirte quién puede ganar aquí. Los dos propusieron. Los dos lucharon. Yo vi mucho más cerca, Memo, del punto. Con excepción de esta última técnica que, la verdad, pasó muy lejos de la cabeza de Guillermo. Yo no veo en dónde los jueces le pueden dar la decisión a Dominicana. Ya que Guillermo fue el que intentó, tiró más técnicas al peto. Y eso debe de quedarse en la memoria de los jueces por la decisión. ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Cómo se toma? Tiene que ser unánime la decisión de los referis, los de esquina. Y si no es unánime, la decisión la tendrá al 100% del centro. ¡Venga, venga! ¡Toño! ¡Toño! Aquí estamos, Odín. Aquí estamos, amigos de Tebasteca, esperando la decisión. Los segundos más angustiantes en la historia olímpica de México. Hoy podemos colgarnos la medalla de oro. Gracias a este chico. Gracias a este valiente. A este hombre que hoy ha combatido como nunca. Ahí está Guillermo Pérez. ¡México! ¡México! ¡Eso es! ¡Cabamos! ¡Olo! ¡Olo! ¡Sí! ¡Eso es, señor! ¡Viva el rey! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Guillermo Pérez! ¡Olo! ¡Olo! Y te vas a cruzar el mundo nacional. ¡Viva México! 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 ¿De qué forma? ¡No se vive aquí en las tribunas! ¡Gracias por siempre! Guillermo Pérez Beijing 2008 Damaris Aguirre Aldaz Bronce Alterofilia 75 kilogramos Los escándalos ligados Aldoping en los Juegos Olímpicos siempre han sido un problema común y lamentablemente hacen que algunas competidoras pierdan el sueño al perder sus precias olímpicas. Este fenómeno alteró los resultados olímpicos de la competencia de Damaris. Ella, ganadora de una plata panamericana en 2007 y participante en Atenas 2004 con un onceavo lugar, tuve la fortuna de participar en la Olimpiada de Beijing 2008 y demostrar que sí había mejorado en su capacidad de competir. Duró levantar 109 kilogramos en el arranque en un solo movimiento y 136 kilogramos en dos movimientos para un total de 245 kilos. Este resultado debería finalizar en sexto lugar, superada solo por 5 kilos de diferencia con el tercer sitio de la competencia. Sin embargo, el uso de sustancias prohibidas sería un problema para más de una competidora. La primer lugar, la china Kao Kli, la rusa Nazca Epskutina, ubicada en tercer lugar y la bielorrusa Irina Kulesha, ubicada en cuarto sitio, serían descalificadas por el uso de anabólicos antes de esta competencia. Antes de la descalificación de estas secretas, en el draco modo del podium, la mexicana Damaris Agriar pasó del sexto puesto al tercero y con ello se adjudicó el bronce. Fue premiada ocho años después, en agosto del 2016, por su gran participación olímpica. Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, bronce, clavados sincronizados de 10 metros. Paola Espinosa, la gran clavadista estrella en ascenso, requería necesariamente una pareja para ejecutar los clavados sincronizados de su especialidad, la plataforma de 10 metros. Si algo tiene la escuela de natación en México es que hay buenos clavadistas y se han generado desde hace varias generaciones. La mejor opción para la entrenadora Ma Jin fue también la joven Tatiana Ortiz. Paola Milagros Espinosa ya había asistido a la Olimpiada de Atenas 2004, logrando un onceavo lugar en plataforma de 10 metros y un sexto lugar en los clavados sincronizados en la misma distancia. En Beijing 2008, Paola y Tatiana iban bien preparadas para lograr una presea. Sin embargo, las competidoras chinas, Ru Lin Chen y Xing Wan, eran sumamente buenas en sus clavados y eran el rival a alcanzar, cosa que solo pudo lograr la competidora canadiense Emily Heymans en la competición individual de 10 metros, colocándose en segundo lugar entre las chinas. Paola y Tatiana terminaron en cuarto y quinto lugar correspondientemente en esta febre. En los clavados sincronizados, las mexicanas comenzarían con un tropiezo en su primer clavado, se ubicarían en el último lugar de la competencia y entonces todo fue remar contra corriente. Salto a salto, fueron mejorando las mexicanas, mientras que las otras parejas iban fallando con excepción de las chinas, que todo el tiempo se mantuvieron en primer lugar. En el segundo salto, Paola y Tatiana subieron al sexto sitio. Al final de la tercera ronda, se ubicaron en el quinto sitio. El cuarto clavado fue el mejor de la dupla y las catapultó al tercer sitio. En el último salto, las mexicanas lograron 82 puntos con un buen clavado muy sincronizado que les dio ochos y hasta nueves en la puntuación. Habían asegurado medalla de esta manera y solo faltaba saber cómo brincarían las australianas en la última ejecución de la noche. Para fortuna de las oceánicas, lograron un gran clavado que les dio 89 puntos, con lo que sobrepasaron a la dupla mexicana. Paola y Tatiana vinieron de atrás y lograron una buena medalla de bronce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!